El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, en entrevista señaló, se refirió a la queja que ha habido de la canidad de que no hay agilidad, no se expiden rápidamente las licencias para restaurantes, para bares, para giros rojos. Dice Yankel Benítez que estas licencias son supervisadas por el cabildo y esto le da tranquilidad y certeza a los morelianos, que no hay nada más transparente para otorgar estas licencias que lo que se hace actualmente. Yo creo que eso le da tranquilidad a los morelianos porque siempre ha sido, y esta administración ha sido desde el primer día, el presidente municipal dijo que queremos que todas las licencias tipo C pasen por el cabildo y pasen por comisiones y eso debería dar tranquilidad, ha sido un espacio comúnmente señalado el otorgamiento de licencias, creo que no hay nada más transparente que lo que se está haciendo actualmente y la comisión ha trabajado a marchas forzadas después de un gran rezago que dejó la administración pasada, pero creo que el mecanismo que se sigue actualmente es lo mejor y lo más transparente para los establecimientos. ¡Gracias!